Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un bendecido jueves para ti. Gracias por la sintonía. Te saluda Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula Los Derechos del Niño. Le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Marcos 10, 13 y 14 Cuando Jempia tenía tan solo 10 años, acudió a una biblioteca en busca de información sobre una especie rara de gorrión albino. El bibliotecario lo trató de modo despectivo, pues era solo un niño. Tal desprecio no impidió que Jemp preparara un trabajo basado en las observaciones ornitológicas que él mismo había hecho en su barrio. Una revista científica publicó su artículo. Cuando el bibliotecario vio el ejemplar impreso, comenzó a dispensar un trato respetuoso hacia el niño. Jempia llegaría a ser una figura clave en la psicología infantil y sus teorías siguen vigentes y se aplica de forma habitual en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje. Nunca deberíamos minusvalorar a un niño o joven por su edad. Hay una tendencia generalizada a privar a los niños de sus derechos, situándolos en situación desventajosa. La Organización de Naciones Unidas, ONU, a sabiendas de que en muchas partes se violan los derechos infantiles, creó una Convención de Derechos del Niño de 54 artículos. El documento estipula acciones que los padres y los gobiernos deben llevar a cabo para preservar el desarrollo sano, físico y mental de los más jóvenes. Aparte de los derechos más básicos, escolaridad y protegerles de la violencia, suplirles servicios sanitarios, facilitarles juego y recreación, y protegerlos de la explotación, la guerra y los conflictos armados, también se reconoce el respeto por el punto de vista del niño. Esto es especialmente cierto cuando decisiones de los mayores afectan a los niños, siempre teniendo en cuenta el nivel de madurez de los menores, que va acrecentándose con la edad. Jesús desplegó una conducta muy avanzada para su tiempo. Los niños no eran valorados, ni se les reconocía derechos en la era del Imperio Romano. Pero el Salvador no solo facilitó su acceso a él, sino que además dijo que el Reino de los Cielos les pertenecía, e incluso llegó a decirles a sus discípulos que a no ser que se hicieran como niños, no entrarían en el Reino de los Cielos. En tu relación con tus propios hijos u otros menores, recuerda que de la misma forma en que Jesús los recibió, tú también debes estar abierto a sus puntos de vista, no para que dicten lo que ha de hacerse, sino para escuchar cuidadosamente y tener en cuenta su parecer. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries